¿Qué es la persona especialista? Viene de el perito, aquella persona especialista, aquella persona que va a tener expertise, especialidad y conocimiento técnico en algo, en alguna materia, en este caso específico, en materia contable. Y, obviamente, lo que implica la ciencia contable como tal. Es decir, no solamente la reducción a la determinación de ingresos y egresos, sino todo el análisis cuantitativo y cualitativo que lo implica. Entonces, finalmente, asume un rol relevante el perito contable. Gracias. 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 Gracias.